¿Cuáles son las manifestaciones articulares en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y cuándo debemos interconsultar al reumatólogo? Entonces, es importante tener en cuenta que hasta el 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan una manifestación extraintestinal. La probabilidad de esta incrementa cuando tenemos una duración de la enfermedad más prolongada, cuando hay otras manifestaciones de cualquier tipo y son más comunes en los pacientes con enfermedad de Crohn, pero sobre todo a nivel de compromiso colónico. Aquí observamos entonces cómo en esta serie cualquier tipo de manifestación extraintestinal fue más frecuente en compromiso colónico y dentro de las reumatológicas también las artritis periféricas principalmente, más que las espondiroartritis se presentan más en Crohn colónico y por supuesto en colitis ulcerativa. ¿Por qué es importante el diagnóstico de las manifestaciones extraintestinales? Porque esto nos habla de una enfermedad mucho más severa, más refractaria al tratamiento, de un compromiso más sistémico, son más debilitantes, incluso a veces las manifestaciones extraintestinales que la misma enfermedad inflamatoria intestinal. Y es importante que tengamos esto en el contexto de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal porque cuando vamos a instaurar la terapia, estos pacientes son más resistentes al tratamiento, pueden tener actividades independientes, entonces hay que estar pendiente de tanto la actividad intestinal como de la otra tipo de manifestación, incluso algunas pueden tener aumento del riesgo de cáncer. Esta gráfica la conocemos todos. El paciente por lo general desarrolla la manifestación en un 75% durante la progresión de la enfermedad, pero estos pacientes son los que tenemos que capturar porque de esta manera podemos hacer un diagnóstico más temprano, evitar daño estructural en la parte reumática y hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad inflamatoria y son un 25% de ellos los que se presentan antes del diagnóstico del compromiso gastrointestinal. Haciendo la revisión, mire toda la epidemiología de las manifestaciones reumáticas en el mundo, en Asia reportan un 11.7% de compromiso articular en enfermedad de cronio 8.6 en colitis, en Europa reportan manifestaciones en el 43%, del cual pues muy significativamente siempre las reumáticas son las principales y en Colombia pues esto es motivo de orgullo de parte de todos nosotros porque ya hay muchas series publicadas y unas en proceso de publicación, por ejemplo, la del doctor Juliao refiere 27.7% de manifestaciones extraintestinales con articulares en el 20%, la del doctor Reyes me pareció muy interesante porque dentro de este 24.8% de manifestaciones extraintestinales en cron, el 93% eran articulares y más del 50% en colitis. Nosotros tenemos una serie, cuando era residente en Javeriana, que reunimos toda la cohorte de enfermedad inflamatoria y tuvimos 24% con 14% articular y actualmente donde trabajamos tenemos un 50% de compromiso reumático en las manifestaciones extraintestinales. Actualmente se va a publicar un estudio que hicimos de prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal con compromiso tipo espondiloartritis y encontramos 4.82% en mil habitantes con compromiso reumático, entonces el gastroenterólogo tiene que aprender un poco de manifestaciones articulares y del examen físico a nivel reumático para poder detectarlas porque es el que está con el paciente y puede diferir este reumatólogo de manera temprana. Algo también muy importante es que, miren la edad, por lo general en espondiloartritis buscamos pacientes hombres, jóvenes, uno por lo general le da dentro de los signos de alarma a un hombre joven menor de 45 años con estos signos inflamatorios, pero en enfermedad inflamatoria tenemos pacientes con espondilo mayores, entonces también hay que tener cuidado con aquellos pacientes porque se puede confundir con síntomas mecánicos o funcionales articulares. En este estudio también describieron los diferentes tipos de poblaciones y los hispánicos pues tenemos mayor prevalencia de compromiso articular periférico. Pero entonces, ¿cómo empieza todo esto? Hay que, esto todo lo explica la fisiopatología, ¿por qué una patología que es intestinal va a llegar a activar o a presentar inflamación a nivel de la articulación y de otros órganos? Todo empieza en el lúmino intestinal donde tenemos todos estos antígenos bacterianos y donde vemos que fisiopatológicamente se daña toda esta membrana de la barrera intestinal y donde las células principales que son las de panet, las hemi y las células dendríticas que tienen el contacto directo con los antígenos, presentan estos antígenos bacterianos y generan una respuesta adaptativa en las placas de Peyer y de acuerdo a un cóctel de citoquinas específico vamos a generar una respuesta adaptativa TH1, TH2, depende si hablamos de cronodicolitis. Entonces, uno dice, bueno, hasta aquí entendemos por qué el compromiso intestinal, pero qué pasa con las extraintestinales. Entonces, hay varias hipótesis, se considera que hay unos mimetismos moleculares entre unos antígenos bacterianos y también unos mimetismos moleculares entre antígenos del tracto gastrointestinal con moléculas que se encuentran a nivel del epitelio ciliar pigmentado, queratinocitos, epitelio biliar, chondrocitos y de tal manera que el cuerpo las reconoce como extrañas y ahí las ataca. Entonces, por eso podemos tener inflamación articular o de la piel o del ojo cuando hay actividad intestinal. También tenemos unos polimorfismos a nivel del complejo mayor distocopatibilidad que es el que presenta los antígenos y genera una predisposición. Hasta aquí entendemos que cuando el intestino está activo la articulación puede estar activa, pero qué pasa con aquellas manifestaciones que se presentan independiente de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, se genera el encuentro entre el antígeno y la respuesta inmune con los linfocitos cuando se activa el intestino. Si este entra en remisión, estos linfocitos se guardan, son unos linfocitos de larga duración de memoria y van circulando por todo el cuerpo y por cualquier tipo de estrés fisiológico, trauma, infección, se activan y aumentan la expresión de moléculas de adhesión en esos sitios, en la articulación, el ojo, la piel y en algunos casos, por ejemplo, en espóndilo, pioderma gangrenoso, compromiso de hígado, generan actividad a nivel de estos órganos y por eso es que se puede dar este tipo de manifestaciones independiente de que el intestino esté activo o no, por esto el linfocito esté de memoria circulantes. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones reumáticas? Son muchísimas. Aquí podemos observar, no vamos a hablar de todas, quería enfocarme sobre todo en las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal y a las complicaciones del tratamiento. Algo muy importante es que si los gastroenterólogos vamos a manejar terapia biológica, vamos a manejar esteroides que estamos manejando en dosis altas e inmunosupresores, tenemos que aprender a manejar las complicaciones de nuestros medicamentos y allí viene una de las manifestaciones reumáticas. Empecemos con las periféricas. Entonces, en las periféricas hay una artropatía tipo 1 y una artropatía tipo 2. En la tipo 1, que es esta que vemos aquí, por lo general es pausioarticular o oligoarticular. ¿Esto qué significa? Menos de cinco articulaciones, le gusta mucho las articulaciones grandes y medianas como son la rodilla, el tobillo, la cadera, es asimétrico. El paciente refiere, se me hincho una rodilla, luego me pasó, tengo una en un tobillo, pero raramente son las dos rodillas o los dos tobillos. Por lo general es un compromiso autolimitado, menos de 10 semanas y se da en el mismo tiempo de la actividad intestinal. Entonces, cuando controlamos intestino, por lo general esta desaparece y no tiene daño estructural. Contrario a esto está la tipo 2, que es poliarticular, o sea, más de cinco articulaciones, articulaciones pequeñas, le gustan mucho los miembros superiores, entonces son interfalángicas proximales, distales, metacarpofalángicas y muñecas. Esta sí tiene un compromiso erosivo, un daño estructural de mayor duración, no tiene nada que ver con la actividad intestinal, entonces esta es la que tenemos que detectar y enviar rápidamente al reumatólogo porque puede hacer erosiones y daño estructural y llevar a deformidad. Pero ojo, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial en la artritis en la enfermedad inflamatoria, no todo paciente que llegue va a hacer artritis y una manifestación extraintestinal cuando dice que le duelen las articulaciones. Usted le pregunta a una mujer de más de 40 años si le duelen las coyunturas y todo el mundo dice sí. Entonces hay que tener unos tips para uno diferenciar si estamos hablando de algo mecánico o de algo inflamatorio, entonces la osteoartrosis es fundamental, ya vamos a ver unos tips. Y por supuesto, si tenemos una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos mayor posibilidad de tener otra autoinmunidad. Entonces hay que mirar artritis reumatoide o enfermedad de tejido conectivo. Uno puede hacer un interrogatorio rápido del pelo a la uña, señora, se le cae el pelo, fotosensibilidad, se le ponen morado los dedos con el frío, ojo seco, boca seca, lesiones raras en la piel de tipo vasculítico. Uno hace como un checklist rápido y si usted ve que hay algún tipo de manifestación de tejido conectivo, envíelo al reumatólogo porque puede que tengamos una sobreposición. O simplemente tenemos artralgias, artritis es distinto a artralgias, artralgias es solamente dolor, pueden ser asociadas simplemente por la actividad de la enfermedad inflamatoria, quitan cuando esto resuelve, cuando se resuelve el compromiso intestinal, pero ojo, los medicamentos que utilizamos también pueden producir artralgias, entonces cuando retiramos los corticoides de manera abrupta se puede dar un síndrome de rebote y produce artralgias, solo por la suspensión inadecuada de estos medicamentos. Con el uso de azatioprina también se describen artralgias y puede presentarse un síndrome de flu-like con artralgias, mialgias que al disminuir la dosis pueden mejorar y con los anti-TNF también se han generado eventos adversos de tipo articular, dado que a veces la enfermedad inflamatoria no es dependiente de TNF, sino de interleuquina 17, 12, 23 y cuando damos este tipo de medicamentos se exacerban los síntomas articulares, entonces en este tipo de pacientes sugieren que los tratamientos deberían ser con otro target diferente al TNF. Entonces aquí vemos unos tips para diferenciar entre osteoartrosis que es la patología funcional y mecánica y artritis, entonces usted le dice señora o señor a usted le duelen las manos cuando vaya a su oficio, cuando lo ponen a trabajar porque ellos también quieren una ganancia secundaria, entonces sí, sí a mí me duele muchísimo cuando trabajo, ah bueno y cuando lo dejan descansar y está en reposo mejora, sí doctora mejora, ah bueno entonces es una osteoartrosis, no es una artritis, porque se empeora con la actividad y mejora con el reposo, distinto al compromiso inflamatorio que es al contrario, usted se levanta tieso, con dolor, pero en la medida en que comienza a hacer sus actividades mejora en un compromiso inflamatorio. Por lo general en la artritis es bilateral, en la osteoartrosis no, la rigidez es un punto bien importante, ellos dicen no, yo me manezco tullido, ah bueno señora pero eso de estar tullido se le mejora al ratico, a la media hora, ah sí ya después me pongo mejor, listo, en una artritis no, en una artritis el paciente permanece rígido una hora, dos horas, entonces el tiempo de la rigidez matutina ayuda mucho y en la deformidad ambos pueden confundirse pues porque las artritis erosivas pueden deformar al paciente, pero en la osteoartrosis a veces el paciente dice como se me han deformado los dedos, pero se le deforman son por los nódulos de Verdini, los nódulos de Bouchard que están en las interfalángicas proximales y distales, son duros, sobre todo se dan aquellos pacientes que hacen mucho trabajo manual, los pacientes que trabajan la tierra, las señoras que hacen mucho oficio, eso se genera más por el trauma que hay a nivel de esas estructuras en los pacientes con osteoartrosis, en artritis reumatoide la deformidad es distinta, por lo general es más proximal, ellos la osteoartrosis es más distal la deformidad. Entonces como gastroenterólogo si nos llega un paciente a la consulta y usted le dice me duele la mano, tengo hinchado un dedo, una muñeca, uno puede hacer un examen básico en el cual usted le dice al paciente muéstrame su mano, uno palpa con los dos deditos como lo vemos aquí, cada articulación sobre toda la parte de la mano que son las tipo 2 donde son más agresivas, usted no debe palpar líquido, no debe palpar que esté gordito, eso tiene que sentirse la articulación y también hay un test importante que es el test de compresión en el que el squeeze test donde usted aprieta a nivel de las interfalángicas proximales y metacarpofalángicas y cuando hay líquido, inflamación pequeña que no se observa fácilmente, el paciente siente un dolor intenso, igual a nivel de las extremidades inferiores. Pasamos entonces al compromiso axial, el compromiso axial lo llamamos de compromiso a nivel de columna o de sacroiliacas y son las espondiloartritis, hay 7 tipos de espondiloartritis, hay una que se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal pero no quiere decir que yo no tenga este otro tipo de espondiloartritis asociada a colitis o enfermedad de Crohn, yo puedo tener una artritis oriásica con enfermedad inflamatoria, una uveitis anterior aguda con espóndilo con enfermedad inflamatoria y la espondilitis anquilosante pues que es la más severa y cuando no clasifican ninguno de estas puede ser asociada a una espóndilo indiferenciada. El compromiso axial es menos frecuente que el periférico pero es más mórbido, la idea es que podamos diagnosticar estos pacientes de manera temprana, ya no sirve cuando nos los mandan tuyidos, con anquilosis, ya con puentes óseos, con discapacidad, la idea es que hagamos un diagnóstico temprano de esta entidad, se presenta 6 veces más que en la población general en pacientes con enfermedad inflamatoria y algo muy importante es que la actividad es independiente a la enfermedad inflamatoria intestinal e incluso pueden haber pacientes asintomáticos, entonces hay que ser muy finos en el interrogatorio de estos pacientes, la sacrileitis se puede presentar hasta en el 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria y progresan a espondilitis anquilosante en el 10%, el HLV27 está asociado en espondilitis anquilosante hasta en el 90% en enfermedad inflamatoria, no se presenta en tanto porcentaje pero si lo tiene positivo remítalo porque ese paciente tiene mayor riesgo de hacer la espondilo y de mayor, mayor severidad. Esto es lo que yo les hablo del compromiso radiográfico, ahora los reumatólogos le estamos apuntando a hacer diagnóstico de espondiloartritis pre-radiográfica, o sea que si usted tiene sacrileitis, le duele la cadera, le duele la columna de características inflamatorias que ya vamos a explicar cómo es, la idea es que lo diagnostiquemos y no tenga esto, aquí se le tiene que ver el caminito de la articulación entre el ilion y el sacro y este señor ya está con puentes óseos, esclerosado, entonces la idea es que podamos tener un paciente que así la radiografía sea normal, le hagamos una resonancia y encontremos los hallazgos tempranos que son el edema de médula ósea antes de que tenga el compromiso estructural. Aquí están los criterios para diagnosticar espondiloaxial, el solo hecho de tener enfermedad inflamatoria y si usted le encuentra alguna de estas otras características, artritis, entesitis, uveitis, psoriasis, HLA-27 le da el diagnóstico o solo con tener enfermedad inflamatoria y una imagen anormal ya tiene el diagnóstico, pero entonces ¿cuándo sospecho un compromiso tipo espondiloartritis? Entonces hay unos signos que se han clasificado como los más sensibles y específicos para determinar el dolor lumbar inflamatorio y es uno, edad de inicio menor de 40 años, inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejora con el reposo y dolor nocturno, un paciente que lo levanta el dolor de espalda en la madrugada, eso es un signo de alarma y creámosle a los hombres, un hombre que se queje menor de 45 años de dolor de espalda, es un paciente con un signo de alarma claro que puede tener mayor riesgo de espondiloartritis. ¿Cuándo sospechar una espondilo periférica? Entonces no tiene compromiso sacroiliaco ni de columna, pero podemos tener compromiso periférico y se da por dactilitis, veamos aquí como vemos el dedo en salchicha, la dactilitis es una tenosinovitis de todo el dedo, entonces uno le dice, señor alguna vez se le ha hinchado todo el dedo como una salchicha, la gente lo recuerda y se da en el 6% de los pacientes con enfermedad inflamatoria. La entesitis, todos estos son los sitios de inserción de los tendones que se llaman entesis, la entesitis más importante es la quileana y uno le refiere al paciente alguna vez, se le ha hinchado el sitio aquí en el Aquiles o uno se lo palpa y es uno de los signos que sugieren espondilo periférica. Examinemos la piel, los pacientes con enfermedad inflamatoria que hacen lesiones descamativas en lesiones en regiones extensoras que son típicas de psoriasis, pero en la enfermedad inflamatoria le gustan los sitios raros, le gusta detrás de las orejas, el cuero cabelludo, interglúteos donde se generan esas lesiones descamativas de psoriasis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y revisemos las uñas, las uñas son muy importantes en el examen físico de una espondilo, si usted ve onicorrexi, si usted ve piting que son huequitos en las uñas o manchadas en como se dice en signo de gota de aceite, esos son signos de una espondiloartritis tipo artritis psoriasica. Estos son los criterios diagnósticos, el solo hecho de tener enfermedad inflamatoria con una articulación inflamada o una entesitis o una dactilitis le da para tener la espondiloartritis periférica. Entonces, si el paciente viene y le dice, sí, me ha dolido la cadera, entonces, ojo, usted puede hacer unas maniobras básicas en la consulta en el cual la cadera es distinta a la sacroiliaca, el paciente dice, me duele la cadera, es aquí, aquí no es sacroiliaco, aquí son bursitis a nivel de la cadera, otras cosas que no son nada que ver con sacroiliitis, las sacroiliacas están acá. Entonces, usted le hace una hiperextensión al paciente de su extremidad y él le tiene que decir que al hacer esa maniobra le duele la sacroiliaca, al igual que en esta maniobra de Patrick, que la podemos hacer rápidamente y si el paciente refiere que le duele, remítalo. Esto es muy fácil de hacer, si el paciente refiere que tiene dolor en la sentesis, palparla, en tesis más importante que es la quiliana o la fascia plantar y si usted considera que el paciente le dio positivo, remítalo. No olvidemos otras manifestaciones reumatológicas que pueden ser secundarios a los medicamentos que usamos, la osteonecrosis, no subestimemos esta entidad. En este estudio, por ejemplo, se hicieron diagnósticos súper tardíos y tenían compromiso de muchas articulaciones con osteonecrosis por el uso de corticoides. No está bien establecido con qué dosis, hay reportes hasta de dosis bajas, obvio con dosis altas, hay mayor riesgo, pero con dosis bajas y medias y nosotros frecuentemente colocamos más de 7.5 miligramos día de esteroides, se genera esta complicación, la más frecuente es en la cadera, pero también puede estar en rodilla y en hombros. Doctora, tres minuticos. Tres minuticos. Ok. La hipermovilidad articular es otra manifestación extraintestinal que da en pacientes jóvenes, la osteoartropatía hipertrófica es rara, pero puede producir mayor morbilidad y finalmente quería que no olvidáramos la osteoporosis, la osteoporosis es una comorbilidad que tenemos muy aumentada en enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos todos los factores de riesgo con enfermedad inflamatoria por deficiencia de vitamina D, resecciones quirúrgicas, mala absorción intestinal, aumenta el riesgo de fractura y sobre todo afecta al hueso trabecular que es a nivel de la columna. Entonces, nuestros pacientes de base ya tienen un riesgo para osteoporosis por su enfermedad y al tener dosis mayores de 7.5 miligramos al día de esteroides, son pacientes con riesgos moderados. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo evaluar el riesgo de osteoporosis. Si usted le va a poner corticoide a un paciente así sea 5 miligramos, lo mínimo que tiene que hacer es ponerle calcio más vitamina D y si le va a dar más de 7.5 miligramos y usted cree que ese paciente va a estar más de 3 meses con el tratamiento por X o Y motivo, refractariedad, pídale una densitometría ósea y una radiografía de columna para mirar fracturas en columna por osteoporosis y de esta manera puede evaluar el riesgo y se lo manda al reumatólogo. El déficit de vitamina D es muy importante, cada vez la vitamina D tiene un efecto inmunológico e inmunomodulador y en nuestros pacientes por todos estos motivos tenemos deficiencia de vitamina D, entonces hay que dar suplencia de esta a partir de 2.5 miligramos día de premnisolona y recordemos estos valores y la idea es que tengamos estos pacientes por encima de 30 nanogramos de vitamina D. Entonces, finalmente, ¿cuándo va a remitir al reumatólogo? GTQ hizo una reunión y se reunió con los gastroenterólogos y reumatólogos en España y crearon esta herramienta. Remita sí, tiene un dolor lumbar crónico en menores de 45 años, tiene características inflamatorias o tiene el B27 positivo, usted le hizo las maniobras de sacroileitis o le sacó una imagen y es positiva, remítalo. Artritis, entesitis o dactilitis. Los italianos realizaron esta estrategia que para que el paciente llene antes de entrar al consultorio y estas fueron las seis preguntas más importantes con el R positivo más alto. Usted ha tenido un dedo en salchicha, ha tenido algún dedo inflamado, ha tenido dolor lumbar sin ningún trauma, usted lo despierta el dolor lumbar, si tiene más de tres o tres, tiene un valor predictivo o una probabilidad post-test de más del 75% de tener una espóndilo. Entonces, hasta ahí ya sabemos cuándo remitir, pero yo los quiero invitar a que hagamos un poquito más, como gastroenterólogos y teniendo en cuenta que es difícil la remisión a reumatología y el paciente a veces no llega a tiempo, nosotros podemos hacer un buen examen físico articular y determinar si realmente tiene la manifestación. Podemos remitirlo al reumatólogo con unos exámenes básicos, una radiografía de sacroiliacas, unos reactantes de fase aguda. Podemos hacer incluso una aproximación terapéutica. Por ejemplo, si ese paciente tiene espóndilo y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el que manda la parada en el tratamiento es el gastroenterólogo y no el reumatólogo, porque nosotros somos los que decidimos qué tipo de antitnf le ponemos, porque he tenido casos en los que el reumatólogo le pone etanercer y el paciente tiene enfermedad inflamatoria y el etanercer no sirve en enfermedad inflamatoria. Nosotros sabemos qué biológico nos sirve a nosotros y todos ellos le sirven a la espondiloartritis. Y evaluar el riesgo de osteoporosis y hacer un manejo preventivo con calcio y vitamina D. Todo esto lleva a que en las clínicas de gastroreuma, los italianos son líderes en esto, cada vez se retrase menos el diagnóstico de la manifestación extraintestinal. Entonces, la idea con toda esta charla es que un barco no avanza si cada uno está remando en una dirección diferente. Si nos unimos los gastroenterólogos y reumatólogos, podemos hacer un diagnóstico más temprano de estas manifestaciones y de esta manera evitar comorbilidad en nuestros pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.